Somos baby's, baby's de la cumbia ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, alegría prometida por tu amor Es para que ayer se marchó el grupo de los astros de América Una cancha, anda con el amor ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Astros, astros, astros de América Para el mundo de Perú, quinta, quinta, canta ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero tu perdón, haré lo que me pidas por tu amor Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Gracias por ver el video.